Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y bueno, hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente a los que he estado subiendo Si veis, esta cara, yo no me he maquillado, me ha maquillado el artista Y bueno, si queréis ver el proceso del maquillaje os dejaré en link a su página, en la cajita de información Y en mi vídeo pues vamos a hacer un poco parecido Como yo sé maquillar, pues le vendaré los ojos e intentaré maquillarle Así que bueno, sin más dilatación, no, sin más dilación, vamos a comenzar Vale, lo primero, le voy a echar un primer, sí, es este, de la marca LR Y esto se pone para que el maquillaje te dore mucho más A ver Ah, o sea, se ponía con el dedo, eh, me has hecho el lío ¿Echalo algo? Nada, por no decir nada, nada Ahora sí, es que se ha escuchado el pedo ese Vale, a ver, tu cara me está Vale Madre mía de Dios, ahí va Joder, que tanto pelu, oh Es verdad Acércate más Que huele bien Oh, eso sí Creo que me ha pintado la dilatación, pero bueno, vale, se lo paso Vale, lo siguiente, voy a echar una base No sé si es de tu tono, pero bueno Yo soy muy blanco Y para no sacarte un ojo, me voy a poner aquí Que no queda mucho Fíjate, yo con todo el arte que he tenido No, eso no, da Eso, eso, tú no te cortes, eh, no Vale, ya está Sí, ya, me ha tocado Vale Te lo cierro, vale A ver No me pintes el tupete mate, eh, lo juro Uy, es que no sé dónde estoy pintando Pues me está tocando el ojo, con el dedo abajo, tío Bueno, a ver ¿Aquí está el ojo? Sí Ah, ah, me he tirado el ojo, lo tengo, lo tengo cerado, pero joder No, si lo tengo cerado Madre mía, me ha quitado un empaste ya Uy, ¿dónde está? No he escravado la guiña en el labio Perdona Vale Sí, media cara, está muy bien Ah, entonces, ¿dónde lo te he pintado? Espera ¿Aquí te he pintado? Sí, ahí, sí ¿Y aquí? A medias Ah, sí, escucha de cera Vale Ah, vale, ahora va esto Sí, sí El corrector No me... ¿Me estás cambiando los productos? No, 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 no Te juro que no, me estoy peinando el tupete para arriba Para que no me despeines ¿Tú crees que se los va a cambiar? Si no sé para qué son Ah, vale A ver Esto es el corrector que se echa... La madre que me... Ven ¿Está tu ojo aquí? Sí Esa es la parte de arriba A ver ¿Vale? Sí, vale No sube mucho Ya, vino para aquí A ver Espera Ojo donde pistas, eh Ya te aviso Cuidado, cierra el ojo Sí, ya lo tengo cerrado Vale ¿Dónde está? ¿Me empieza a comer? ¿Aquí? A ver Bueno, la barbilla... ¿Esto qué es? Borbilla Vale Vale Que ya está Macho en piercing Está muy bien Aparte maquilladora es del teso de que hace en piercing Vale, ahora Con esto Con esto Con el chupete Seguro que te deja aún lejos que tu amigo Seguro Seguro Segurísimo Y a eso no hace falta jugarlo No, ya Si lo tuviese abierto yo me hubiese quedado en la vida Oye, el espejo está guardado, ¿no? Sí, sí, no Está parado Vale, vale Buah Me estoy imaginando los siguientes pasos No sé cómo te lo voy a hacer sin ver Vale ¿Cómo muera ese pego de la barba? ¡Cállate! ¡Cállate! Lo siguiente Le voy a poner Unos polvos Unos polvos Unos polvos Magnificadores Se me pegan los ojos, ¿eh? Solo digo eso No puedo abrirlos Pues como yo antes Vale Cierra los ojos Voy, voy Vale 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 No sé dónde le estoy pasando la brocha, pero bueno Está bien eso Otra vez me he dejado Espero que no sea tóxico esto, ¿eh? Vale Ahora Porque me lo he tragado un poco Ahora te voy a hacer las cejas Ah, fíjate tú que bien Como si no tuviese ya cejas Sí, párpado, tú párpado Madre mía No, de momento lo estás haciendo mejor que ella Y cago Supongo que estará bien Es que en mi mente te lo estoy haciendo todo bien Claro Pero... ¿A cuál vas? A eso Me cae un poco Y ahora te voy a hacer las sombras Sí, tú peinas A mí no me has dicho que te peinara nada, ¿eh? Claro, porque tenías que hacerlo tú solo esto Sí Y ahora te voy a poner Unas sombras Es muy original Como se las he hecho yo Y me las hace ella ¿Esta es la clara o la oscura? En la oscura O sea, la clara Sí O sea, a mí me da igual la vida Joder, no apretes mucho porque me muero, ¿eh? No apretes mucho que me estás haciendo atosino A ver Apreto A ver ¿Qué me estás haciendo, tío? Tengo que saltar a tus ojos Sí, más todavía Más al tono es que los tengo ya Vale Pero ¿por dónde los vas a resaltar? ¿Por arriba o por abajo? Porque yo no sé por dónde las dan exactamente, ¿eh? Aquí te das por abajo Sí Los dos Pero ya te digo Ahora el oscuro ¿Por dónde? Porque si has dado por el otro por abajo ¿Por arriba? Por el final rojo Ah, claro Como una choni Píntame como a tu musa francesa Te vas a hacer bellísimo Yo soy bello, ya Con esto ya El siguiente paso No sé ya ni lo que digo ¿Qué voy a decir? El siguiente paso Bueno, que voy a poner eyeliner 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 Madre mía, esto se lo juego a ella Tu palpa, tu palpa Creo que te has pasado un poco, ¿eh? Lo he notado ¿Qué quieres que me ponga contigo? Ayellor Madre mía, que me estás pintando ¿Hasta dónde me he llegado? En el derecho creo que aún te has cortado Pero en el izquierdo creo que te has ido para la tontería que hay detrás Ah, claro, como te he dicho que has llegado ya te arrancas Y venga, ahora, para arriba Ahora soy un indio, vamos Es con rabito ¿Con rabito? ¿Dónde está el tapón? No llores tampoco, espérate Ya Vale Y ahora me voy a poner primer Buah, esto me da miedo, ¿eh? ¿Es el de las pestañas? No, no, esto no ¿No esto tiene los ojos? Ah, vale, con el ojo cerrado, sí Sí ¿Esta? ¿Aquí? ¿Es esta? Es mejor Ya me has pintado medio muy... Media mejilla No me ha pintado por aquí No, que no, pero se ha tocado A ver Yo soy profesional A ver, dice ¿Acaso ves algo? A ver Sí, lindo, pero ¿Tú será rojo? No, me está cerrado Voy a quedar divino Vale Ahora le voy a poner un poco de bronceador para resaltar sus pólmulos Sí, porque son muy blancos Ahora no es que voy a la play Entonces está bien eso Luego me echas por el brazo Vale, así también me quita este blanco este Brazo o blanco Vale, ahora tienes que hacer así Ojo, que este está barroco, ¿eh? Podrá, tío Sí Este está así ¿Vale? Bueno, no, no, nada Tarde, yo lo he hecho Pero lo hago o no lo hago? Sí, sí, vas a ver por dónde Aquí No te cortes, ¿eh? No te cortes Otra vez Joder Vale, a otro sitio A ver Ya me odiaste Aquí Haz eso Haz eso Suéjate Que creo que vas a quitar Va Aquí Ya está Vale Ahora te voy a poner un poco de bronceador ¿Más todavía? De blush Voy a acabar de otro país No, no, de bronceador no Colorete ¿Te lo abro? Aquí Lo voy a meter en el ojo y a ver Vale, esto Ahí va ¿Dónde me lo vas a poner esto? ¿Es aquí? Esto es la de Ahora sí Aquí ¿Ves? Es que yo sí El cámara me está poniendo nervioso Me ha quitado cinco empates ya Sí, sí La veo para la oreja otra vez Te estoy dejando divino ¿Ah, sí? Vale Y por último No, por último no No, no No, no te cortes Voy a echar iluminador En los puntos altos De tu En la nariz, ¿no? No A ver No estoy comiendo Eso que ya me lo he dado ¿Aquí? Ya está pintándome mecha Ya me está pintando mecha A la niña Vale Y así Y así por último Te voy a poner Tinta Para el virus Para el virus Esto va a ser difícil A ver, ¿dónde está? Tu boca ¿Es esto? No Esa es la marrilla Aquí Cierra la boca Cierra la boca Cierra la boca Vale ¿Es esto? Que no quiero gigote Dices, ahí estoy pintado para arriba ¿Será maja la tía? Va Que no quiero ser Carmen de Mayrena No, no, tú acaba Marta, por el medio y por la derecha ¿Y la izquierda qué? ¿Aquí? ¿Falta o aquí? No, ahí Se deja de pulgar Pues perdón ¿Aquí? A ver Vale ¿Y no me falta? ¿Qué te falta ya? El producto estrella ¿Dónde está la estrella esta? Las pestañas postitas Me falta el momento Pestañas postitas A ver cómo te vas a poner Sí, a ver, a ver ¿No me habías echado altamente ya? No A ver, ya es lo que te decía yo Se le echa la poste Se le está tindando la uña Lo digo por si te jode la manicura O lo que sea Esto luego se puede sacar, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Tira el ojo Tira el ojo ¿Dónde lo has puesto? ¿Esto es en el ojo? No sé No, ahora sí ¿Qué cojones? Estoy notando algo muy raro ¿Se ha pegado? No lo sé ¿Se ha pegado? Sí, me ha vuelto ¿Qué era el otro? No, aquí, hija mía, aquí Así seduzco a cualquier Uy, qué mal, ahí no ves Espera Espera, espera que está un poco ¿Se ha pegado? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque noto ahí un parche Un parche No sé lo que No sé qué decir Tu dedo no lo ha pintado, ¿eh? No me lo vas a pegar, tu dedo Vale No, y no, un tal dedo ahí ya Porque ya total ¿Se ha pegado una pestañita? Sí Fíjalo Cierro No sé dónde lo estoy pegando Yo tampoco Si te cierro con su Noto una cosa como así y así A la vez es mejor, ¿no? Venga, va Venga, profesional, déjame el espejo ¿Será un guarro? ¿Será mala gente? ¿Dónde el espejo? Espera ¿Eso es preparado? Sí A ver Me has tapado unos cuantos granos Aquí me ha salido un tumor Está bien la tienda ¿Qué más maquillado? Bueno, no sé Yo creo que esto es un empate A ver las pestañas ¿Veis cómo no notaba yo así para tener esta? Pero mirad las manos ¿Dónde te has puesto el pegamento? ¿Cuánto niño de maquillaje? Ay, Dios mío Estás, estás, estás bello, ¿eh? Os seduzco, mira Os seduzco Que sí, no, pero Pero escúcheme ¿Cómo, cómo? Estás viendo a los dos No sé quién es peor Pero bueno Bueno, pues este es el resultado De mi maquillaje Con los ojos vendados Me ha quedado igual de bien Que los otros tres Y bueno, nada Muchas gracias por ver mi vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!